¡Viva Venezuela! ¡Viva América Latina! ¡El Caribe! ¡Viva el Partido Positivo Despierta! El Partido Positivo Despierta despierta Venezuela desde aquí, desde Caracas. La Dirección Nacional del Partido Despierta Venezuela, Positivo Despierta Venezuela, está invitando a todas las venezolanas, a todos los venezolanos, a las campesinas, a los agricultores, a los trabajadores, a los comuneros, a las comuneras, a todos, a los partidos, sin diferencia de donde sea ese partido. No importa que sea DECO, que sea COPEÑANO, estamos en un sentido nacionalista de pertenencia. Y por eso vamos con fuerza, con energía, este domingo 3, todas y todos, en familia, a votar para que nosotros podamos reafirmar el derecho de la propiedad que tenemos. indiscutible de nuestro ESEQUIVO, de nuestra Guayana ESEQUIVA. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡El domingo cinco veces! ¡Sí! ¡El domingo cinco veces!